muy buenas chicos y chicas de youtube aquí estamos una vez más en GTA V online de playstation 3 con mi amigo sergio en una sesión pública con más gente en la que lo hemos silenciado para que no tropeen el vídeo y sepan que estamos grabando se ponen todas a fastidiar como siempre estamos aquí sobre el portaaviones de la del golpe de Lidra ya me están disparando alguien sobre para que lo podáis ver con todos los detalles y bueno sergio pues vamos a vamos a entrar en la cabina en todos los sitios bueno sergio pues venga debajo de aquí no vamos primero a tu que te lo sabes mejor que yo yo te sigo venga vale venga vamos a la botega aquí como podéis ver hay unos cazas pero no se pueden coger son objetos estáticos como podéis ver chavales el barco tiene todo tipo de detalles está completamente detallado así aquí sí hemos llegado ya esta es la el puente de mando tiene todo tipo de detalles con los radares las pantallas los ordenadores incluso se pueden utilizar sería como sacar el móvil del juego y aquí se un mapa estadounidón en fin todo 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 como un buen baño un buque de guerra venga vamos arriba de los radares vale aquí hay un radar ya se han ido la gente que ve por aquí alrededor porque veo si lo de la vista voy a poner un momento la cámara libre para irme para arriba para que se vea una vista una vista aérea vuelvo a la cubierta también podemos rodear el portaavioneros con un barquito vale pues vamos vamos a bajar la cubierta principal abajo del top y vamos a hacer parecer un barquito una barca motora de esta por ejemplo y no lo recorremos alrededor vale chavales pues aquí vemos el portaaviones desde abajo desde el agua para que podáis ver lo chulo que es y como vuelvo a repetir que estamos en una sesión pública para que sepáis que no es un mod que hemos metido nosotros aquí para que no salga solo a nosotros en realidad solamente lo vemos nosotros pero estamos en pública con gente jugadores y vamos a dar una vuelta al barco para que lo veáis con todo detalle está el ancla si 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 luego lo pongo de noche si lo estoy poniendo de día aquí se ven las torretas de justo encima tengo una torreta de cañón y una plataforma en fin por ahí dentro ya hemos estado si si creo que lo si si creo que lo si si creo que lo el valquiria es un helicóptero el hidra si vale pues vamonos a la cubierta principal y lo que vamos a poner de noche bueno lo que voy a poner de noche ya desde aquí para que así veáis las luces es alucinante como se ve por arriba y todo la parte de dentro totalmente iluminada a ver vamos a ver como se ve desde fuera con las luces esta muy chula aquí parpadea en verde y roja aquí dentro ahora vamos a subir a la cubierta con el mismo barco da igual y aquí nos bajamos y se ve ahí con todas las luces el portaaviones en fin pues creo que de momento esto es todo por parte del portaaviones ahora vamos a ir al a la lancha de las biches después de una fiesta de juerga alucinante que se ha tenido que correr la gente bueno chavales pues aquí estamos en el barco de las biches este barco aparece para comprarlo por 10 millones de dólares en la playstation 4 y en el ordenador aquí bueno el jacuzzi aparece vacío y nos hemos asombrado porque aparecen los sofás bien colocados cuando nosotros habíamos visto esto aparecían totalmente tumbados como si una fiesta hubiese ocurrido ya pero esto quizás sea según la hora del juego yo como lo pongo siempre día no sé la ah mira se están lo toca y se cae mira cierto cierto ahora si se han caído vale pues vamos a entrar el barco este no se tiene no hay apenas nada que visitar no es como el portaaviones que se puede entrar dentro aquí solamente es por fuera no se puede entrar en la cabina ni nada yo de todas formas ya tengo un vídeo hecho del del barco por dentro en el ordenador aquí puedo hacer cámara libre aquí arriba y tú ya te le transportas aquí te transportas donde estoy yo que mala que me doy cuenta está cerca de la orilla pues nada chavales este es el el barco de las bitches que muchas veces ha salido en otros canales y bueno pues nada eso es todo así que espero que les haya gustado sergio manda un saludito y nada nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y y y y